Paja, te ordeno que liberes a este cuerpo. Ya, ya, estoy poseída por la paja. Tengo mucha paja y no quiero hacer nada. Ni comer, mira, lo que debe de ser porque no quiero ni comer. Pero que yo no quiera ni comer, es grave. O sea, lo único que me tienta es ir a hacer un shopping por Spaceball. Me podría llegar a Butterfly. A Martinique. Eso, 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 eso me moviliza a salir.